El titular del Ejecutivo en Quintana Roo, Carlos Joaquín, informó que a partir de hoy porque el sábado es la celebración de la Virgen de Guadalupe, no está permitido acudir a las iglesias, las peregrinaciones de lo contrario nos puede llevar a casos altísimos en cuanto a contagios tenemos que evitarlo, a la gente, a las familias quintanarroenses se les exhorta a evitar este tipo de reuniones, habrá teléfonos de denuncia para que la gente cuando haya una fiesta de este tipo pueda denunciar y poder llegar inclusive a multas si es así se hace, en este momento no podemos permitir que se dé un caso que nos llevaría a un caos durante los últimos días del mes de diciembre y principios del mes de enero, explicó el gobernador Carlos Joaquín al advertir que hoy estamos más cerca del color naranja que del verde, resultado de un relajamiento que provocó un repunte en el riesgo de contagios.